Lo que buscas no estará jamás en la lámpara, Jafar. Lo intenté y fallé, y así lo harás tú. ¿Tú crees eso? ¡Pero soy el sultán! ¡Soy el más grande hechicero que el mundo ha visto! Cierto, pero ¿quién te convirtió en sultán? ¿Quién te hizo hechicero? Siempre habrá algo más, una persona, un mágico ser con más poder que tú. El genio te dio tu poder y también puede quitarte... ¡Es mi sirviente! ¡Por ahora! ¡Pero jamás tendrás más poder que el genio! ¡Genio! Como deseo final, deseo convertirme en el ser más poderoso del universo. ¡Más poderoso que tú! Hay una extensa área gris en ese deseo, pero... ¡Pidió ser el más poderoso del universo! ¡Y eso voy a hacer, amor! ¡El más poderoso del universo! ¡Lo logré! ¡Ya no soy segundo! ¡Y creí que antes tenía el poder máximo! ¡Primero devastaré a esos tontos de Shirabal! ¿Qué es lo que hiciste conmigo? Yo jamás te hice nada, Jafar. ¿Qué es lo que hiciste conmigo? ¡Ese fue tu deseo, no el mío! Un genio tiene poderes cósmicos fenomenales, pero en una lamparita muy pequeña, ¿sí? Verás, un genio sin un amo tiene que volver a la lámpara. ¡No! ¡No la lámpara! ¡No, no! ¡Nunca voy a olvidarte, muchacho! ¡Escúchame bien! ¡Nunca voy a olvidar lo que me hiciste hoy! ¡Adiós, Jafar! ¡Ven y hago! ¡No! ¡Tú tienes conmigo! ¡No! ¡Ya está! Tu deseo final ahora. Ok. Deseo final. ¿Genio? Espera, estoy listo. Ya estoy. ¿Deseo? Tercero y último deseo. Deseo que seas libre. ¿Qué? ¿Es real? ¿Qué vas a hacer ahora? Hay una doncella hermosa y... ¿En serio amaría recorrer el mundo con ella? si me acepta. ¿Cuándo nos vamos? Y también quiero hijos. Sí, dos hijos. Lea y Neumann se llevarán tres años. Nos van a adorar y harán muchas preguntas. Y vas a entretenerlos con cuentos y canciones. Tan atractivo como yo. Tendremos un barco. Uno grande, con muchos niveles y magníficas velas. Pensaba mejor en uno pequeño. Perfecto. Perfecto. Siéntate conmigo, hija mía. ¿Cómo lo siento? Baba, ¿por qué te...? Déjame terminar. Tú... te convertirás en sultana. Gracias, Baba. ¿Y cómo, sultana, puedes cambiar la ley? Es un buen hombre. ¿Eh? ¿Para dónde se fue? ¡Alto, ladrón! Tu sultana te lo ordena. ¿Sultana? ¿O sea que estoy en problemas? ¿Sólo porque te alcancé?